¿Cómo ha accedido usted a los servicios del hospital? Cuando me tocaba madrugar a sacar fichos, pues ahí desde las 3 de la mañana me iba a ver si me tocaba turnito ligero y ya me encontraba, ya me encontraba 8 o 10 personas ahí esperando. Sí, tenía que madrugar demasiado, demasiado. Para muchas personas, sacar una cita médica se vuelve en ocasiones un dolor de cabeza. Pensando en mejorar el proceso, el hospital del municipio realizó una inversión para contar con un call center y así muchos habitantes puedan agendar su cita de una manera más fácil. La gente, nuestros usuarios, tienen grandes dificultades en comunicarse con el hospital. El promedio de personas que vienen al hospital a agitar cita con consulta médica de optometría está entre 100 y 120 diarios. Entonces, nos hizo pensar que tenemos que mejorar la prestación de los servicios y entre ellos la implementación y montaje de una central única de llamadas. La inversión que estamos haciendo es de 38 millones aproximadamente. Para este proyecto, el hospital deberá hacer varios cambios, como el hecho de que las líneas deben pasar de ser análogas a digitales. Igualmente, existen varias recomendaciones para hacer un buen uso del servicio en el horario establecido y así evitar que este colapse. El horario de atención del call center está planteado inicialmente de 7 a 11 de la mañana. En términos técnicos, la capacidad instalada nos daría para entregar 120 citas diarias. No es posible atender todas las llamadas en simultaneidad de forma inmediata. Es decir, esperamos que la comunidad entienda que va a tener que espaciar las llamadas. Es decir, es tan válida la llamada a las 7 de la mañana como la llamada a las 10 y 45 de la mañana. El objetivo es que, en aproximadamente dos o tres meses, la gran mayoría de los usuarios, tanto de la zona urbana como rural, no tengan que desplazarse para pedir las citas médicas, sino que desde su teléfono fijo o celular las puedan agendar.